Así de fácil se desbloquea el segundo personaje Y te explicaré paso a paso, compa ¡Ámenos! Bien, primero tenemos que ubicar la estación de policía Y es donde está este empleo amorado, no hay falla, pa Aquí al lado hay una moto, güey, para que vayamos más rápido ¡Fua! Bien, al llegar hay que entrar y buscar las celdas Algún día, que llegue pronto Y como puedes ver, aquí hay un icono de color Y al tocar esa vaina te va a salir una cinemática Donde básicamente Richie te está explicando por qué está en la cárcel ¿Es ese inglés? Nel Bien, al terminar la cinemática te va a mandar con Kirill Solo sigue la flecha, mano Pero si de pura casualidad no te sale la flecha Está ubicado exactamente aquí, así que no te preocupes Entrada, fua Estos monitos que están bailando te van a ayudar a sacar a Richie Y así inicia la primera misión Y sí, hay que ir por un carro que está en la estación de policía Y de ahí veníamos Solo hay que rodear toda la estación y ahí lo veremos ¡Vamos! Ahora solo hay que aparcar el carro de... ¡Me buggeé! Solo hay que regresar con Kirill Y primera misión completada Ojo, siempre guarda la partida Lo siguiente es acercarnos con ellos Y para completar la misión tenemos que llegar a la meta antes del tiempo Exactamente dos minutos Lo bueno de este carro es que derrapa chido La verdad es una de las misiones más fáciles Así que tú tranqui ¡Fua! ¡Fua! ¡No! ¡Oh! Por poco no llego, güey ¡Vamos al siguiente! Para esta misión nos va a pedir que recolectemos tres objetos La primera pieza está en la estación de policía Ubicado en este cuarto, detrás de estas cajas ¡Vamos! Primero objeto El segundo objeto se ubica cerca de nuestra casa Solo hay que entrar y subir las escaleras ¡Y vamos! Segundo objeto ¡Oh! ¿Qué pasó? El último objeto está un poco retirado Está ubicada en esta fábrica Guíate por este puntito verde El objeto está cerca de la estación En esos cilindros más o menos ¡Vamos! Ahí está Me voy a alejar para que vean dónde está exactamente Solo tocamos el objeto y listo Misión completada Y sí, tenemos que regresar con Kirill Esta misión es un poco larga Ya que consiste en conseguir tres mil dólares Pero yo te voy a enseñar a conseguirlos en FA La primera opción para conseguir dinero es ser taxista Y la ubicación del carro está aquí Que por viaje te da de treinta a noventa dólares Y como ves, los viajes son cortísimos Otra forma más fácil de conseguir dinero es en los boliches Que está ubicado aquí Pero aguántame Este minijuego tiene un bug Si ponemos el carro en la línea 2 Siempre va a tirar los pinos Y eso nos dará cincuenta dólares por tiro Y en este minijuego fue como conseguir los tres mil dólares Y ya cuando tenga los tres mil dólares Lo que sigue es ir con Kirill ¡Y vamos! Misión cumplida En la siguiente misión nos pide que busquemos unas baterías Que están ubicadas en el supermercado de la sandía Solo entramos y veremos las baterías Venga, otra misión fácil Te paso, toma el dinero de aquí Y como siempre hay que volver con Kirill ¡Vamos! En esta misión tenemos que eliminar a una mafia Y su ubicación está en una granja Solo hay que irnos todo derecho ¡Y llegamos! Está un poco complicada esta misión Pero te recomiendo arrollarlos Solo hay que estarnos moviendo y arrollarlos Ya después de eliminarlos te van a quedar estos guachos Solo lanzales granados ¡Fua! En esos momentos se me olvidó que podías usar códigos Con el superpuño los podías derrotar más rápido Pero bueno, soy Divaldes ¡Cuánta vida! Una granada para que bailen Y ya con eso los revientas ¡Y vamos! Misión cumplida Y obviamente volvemos con Kirill Que para esta misión nos pide que le tomemos una foto A la celda de Richie ¡Vámonos de uno! ¿Por qué no me paro? Ok, ahora sí hay que tomar la foto Ya subiendo aquí hay que tomarnos una selfie Recuerda que se vea el número ¡Vamos! Volvamos con Kirill En esta misión tenemos que ir en un taxi Literal es el mismo taxi que agarramos hace rato Ya con el taxi tenemos que realizar tres viajes Algo así para que la policía no sospeche de nosotros Al terminar los viajes tenemos que regresar con Kirill Que nos da a entender que es hora de liberar al Richie Ya después de eso nos va a salir una cinemática Donde se ve cómo estamos liberando a Richie ¡Y ojo que se viene lo bueno! Como puedes ver tenemos que hacer el cambio de personaje Porque tenemos que escapar de las cinco estrellas ¡Esto es cine, pa! Yo lo único que hago es manejar todo derecho Y fácilmente me libero de ellos ¡Vamos! Ya por último solo aprecio la flecha y acabamos Un aplauso, bro Ya tienes al nuevo personaje Si te gustó deja tu buen like y suscríbete ¡Saludos!